No sé qué pasa, hola Daisy, a veces ya cuesta o entretiene más ver TikToks, ¿no? Que otras cosas, pero bueno, ¿qué les digo? Ganó el equipo de Zane, efectivamente, a ver si un día me invita a ver un partido, dices Ya, no me ha dicho así, pero antes de que empezara la Kings League y todo eso, ya me había dicho de que A ver si vas, este, y le dije, ok, un día que tenga que ir a Ciudad de México Estaría padre, porque si hago un viajecito a Ciudad de México, siento que haría muchas cosas Grabaría varias cosas o vería también a varias personas, ¿no? Este, que han querido ahí, que me han dicho de cosas, pero pues que no se han dado El trasnochando, el videíto ahí con la OneCoin, no sé Estaría genial que grabes con Molly, sí, se los digo, haría varias cosas Hola, yo soy David ¿Ya vio la de Dune 2?